Ha llegado aquí a la Tierra Un marciano singular Cierren ventanas y puertas Porque los puede agarrar Tiene un ojo solamente Y es algo muy especial Se confunde entre la gente Y a usted los puede agarrar Les hace así 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 ¿Y cómo les hace? Aquí y aquí Ha llegado aquí a la Tierra Un marciano singular Cierren ventanas y puertas Porque los puede agarrar Tiene un ojo solamente Y es algo muy especial Y es algo muy especial Se confunde entre la gente Y a usted los puede agarrar Les hace así Les hace así Les hace así Les hace así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!